¡Lo bailamos y lo gozamos! Los ateritos de... ¡Viva Rumba! Dentro de la humanidad. Y lloré dentro de la humanidad. Y esto es... Los ateritos de... ¡Viva Rumba! El día tenés en España. El Gran Chorriano. Con los sur. E-A-C. E-A-C. Más que cantidad. Eche. Una sola humanidad. El Gran Chorriano. Bien salvador. Levaré dentro de la humanidad. Que está vacía para que la quiera. En la oscuridad. Quien se enredece. Cada momento que pasa mi amor. Se llevaré dentro de la alma mía. Que está vacía para que la quiera. En la oscuridad. Quien se enredece. Cada momento que pasa mi amor. Yo te diré. ¡Eso! 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 Está vacía para que la quiera. Quien se enredes. Quien se es lo que siento, mi amor. Y tu amor será lo más para mí. Quien se enrede. 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 La gente de Venezuela Nayeli Valencia Chifarale La Chama Eso, eso, eso Mágica y Quirán Somos una calidad Se puede Se puede Te llevaré dentro del alma fría Piesa vacía ¿Para qué la quieres? En la oscuridad Quien me entrevese Cada momento Me pasa a mi amor Te llevaré dentro del alma fría Piesa vacía ¿Para qué la quieres? En la oscuridad Quien me entrevese Cada momento Me pasa a mi amor Te diré Y la mano se arriba Eso Y la mano se arriba Eso Y la mano se arriba Eso Cada momento Me pires Lo que siente mi amor Y tu amor será lo más Para mí Cada momento Me pires Lo que siente mi amor Y tu amor será lo más Para mí Y la guendita 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 Cintura mami Cintura Cintura mami Cintura Y como lo bailamos Alexa Y esto es Los Solderitos de la Rupa Para Azulsa Producciones Rico Tablada Para Garfil Para Riuaves Para Armando Huargaia Para Gusano Y John Segarra Buena City Feliz cumpleaños Eso, eso, eso Si señor Solderitos De la Rupa Que regresa Y esta llora de amor Suplicando Mi perdón Que regresa Arrepentida Por restar Separación Ya no te acuerdo Cuanto he llorado Robando que por favor Para que no nos abandone Si eso así no te importó Piensas tú Que ellos perdonarán Que ellos perdonarán A la mamá que lo dejó Y se bajó Y se bajó Y se bajó Buena José Villar Que se mueva la cintura Que se mueva la cadera La cintura Y bebe la cabeza Que se pone Y esa Bebe la cabeza Sí, sí Y que bonito Los niños se acuerdan de ti La voy a conocer Ahora Saca tu chene y toma 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 Sí señor Solderitos De la Rupa Fuerte Mezcar con escuch� Mezcar con escuch� Cabrita Que ella me abandonó Caí a un hotel Con impacto Guardo Nuestra casa Trabajo Fuerza Se quedó Y años ¿Qué Se acuerdan De ti Y preguntar ¿Cuándojal Se va Y me pongo a llorar, a recordar su amor Porque en el lugar me voy a olvidar Quisiera morir, arrancarte de ti Porque tu traición me causó dolor Y me pongo a llorar mi amor Y nos vamos a la iglesia Oasis Sabal tu chelitoma, sabal tu chelitoma, sabal tu chelitoma Te gozó Y mira como baila, mira como goza Y me pongo a llorar mi amor Porque dejaste que te quieras, si me vas a abandonar Sabiendo que sin un beso yo no podría vivir jamás Porque dejaste que te quieras, si me vas a abandonar Sabiendo que sin un beso yo no podría vivir jamás Mírame, estoy llorando Y me pongo a llorar mi amor Que vive el amor Que vive el amor Y me pongo a llorar mi amor Y me pongo a llorar mi amor Y con sentimiento Y con sentimiento Y con sentimiento Y me pongo a llorar mi amor Y con sentimiento Y هيgo Y se rique la escena Y ojalá Que te ame como yo Vuelvete a jugar con el cariño Y un día te entregué con amor Las alma y respeto hacia tu muerte Llorará, sufrirá Llorará, sufrirá Erika la primera No vuelvas a jugar con el cariño Y un día te entregué con amor Las alma y respeto hacia tu muerte Llorará, sufrirá Llorará, sufrirá Nayeli, Nayeli La fe te sigue Mejano Feliz cumpleaños Rutila Rutil Charo Morelia Soplaré y soplaré Rutila Feliz cumpleaños Nayeli Ay, 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 Morelia Con un limpo C Dónde evo Sip 카�chos C Sip Sip Vis Mar